Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti, que ni siquiera te fijas en mi Pero un día será que tu amor, será para mi, solo para mi Por las noches son mis sueños solo para ti Y de día ya ni como por pensar en ti Esta pena por favor apartala de mi Y si tu amor vaya a morir Yo te quiero a ti, que ni siquiera te fijas en mi Pero un día será que tu amor, será para mi, solo para mi Por las noches son mis sueños solo para ti Y de día ya ni como por pensar en ti Esta pena por favor apartala de mi Si tu amor, uy que amor Yo te quiero a ti, que ni siquiera te fijas en mi Pero un día será que tu amor, será para mi, solo para mi Solo para mi, solo para mi Yo te quiero a ti, que ni siquiera te fijas en mi Yo te quiero a ti, que ni siquiera te fijas en mi